20.5 FM, KRTM, CHENANDO, 780 AM, K262, E.C. 99.9 FM, KMITU, 590 AM, K252, FRC, 98.3 FM, KQUE, ROSEMBER, BRIDG, 980 AM, KBJY, BARN, 840 AM. Esta es Rats Rats. Aleluya, Aleluya, este tiempo es patrocinado por la iglesia del Pueblo, establecida en el año 1981. La iglesia del Pueblo está ubicada en 1600, a su dinamismo, ha tenido el taxon 775-02. 1600, a su dinamismo, ha tenido el taxon 775-02. Y fue buscada para hacer una casa de oración, donde los heridos, deprimidos, frustrados y confundidos pueden encontrar amor, aceptación, ayuda, esperanza, perdón, dirección y alimento espiritual para cumplir con la orden divina de llevar las buenas nuevas de Jesucristo a todo el Cristo. Como dice su fundador, el que no vive para servir, no sirve para...